Una más, una más Ok, le tiré dos, banda, le tiré dos Pero es que no logro ver nada Oh, no, no, ahí está Me bajé uno, me bajé uno Solo queda, espera, queda uno Creo que solo queda uno Ahí está, banda, ahí está Oh, no, no Ah, que eran dos, eran dos Ahí está el otro Ok, ahí está el otro, se fueron Uno, dos, tres Ya he demasiado con los escopeteros, banda No me importa lo que digan, me voy a llevar la Jack 12 Llore quien llore Oye, espera, vienen varios Vienen varios, banda, creo que alcancé a contar dos equipos Oh, bueno, vi dos equipos, espera, que él viene solito Me quedo con el que se queda solito, patitas, hay uno por acá Oye, es que venían bastante, banda, aquí está Ay, no, vamos, está tocado Hijo de la chingada, se me salvó Patitas, hay uno más por acá, espera, no, no, son dos Son dos, son dos, vámonos, vámonos, vámonos Uno más atrás, uno más atrás Lo tengo, lo tengo Hijo de la... Ok, ahí está, queda uno más, queda uno más por acá Ah, no, no, ya se lo bajó Oye, qué desgraciado, banda Ok, con calma, con calma Uno atrás, una plaquita Creo que es francotirador o que está tirando O fue escopetazo o cualquiera de los dos Espera, KN, esto me... ¡Oh, no, no! ¡Ay, no mames, no tengo, no tengo munición, banda! Y se me fue todo, banda ¡Oh, no, no, uno más, uno más! ¡Ay, no mames! ¡Ay, queda quieto, perro! ¡Qué desgraciado! Espera, ¿tiene algo? Un poquito de munición, es que ya no tenía munición, banda Yo creí que hasta ahí iba a llegar Un par de banditas, espera Aquí hay una, aquí hay una Esto lo llevo Esto también, por si acaso Es que me voy a sacar la... Me voy a sacar la jack, banda Así que llevo... Espera, mi garganta Llevo un poquito de... ¿Y este qué pedo? ¿Era un botsito? Espera, ni me... No me marcó Espera, queda banda al otro lado No me marcó que se lo bajó ¿O bien se salió, banda, o era? Era un jugador que se salió O era un botsito que desapareció Es que no me salió la kill, banda Siempre te aparece el nombre ahí Cuando tus compas se bajan a alguien Pero no lo vi O estoy ciego, banda Cualquiera de las dos también Quedan unos cuantos por acá Se estaban peleando Estaban peleando por esta zona Pero no veo nada No veo nada A lo mejor eran dos botsitos Y se fueron todos ya Pero espera, me bajé Uno, dos, tres Me bajé tres Y tres de los que me bajé Eran los tres, eran jugadores ¡Oh, no, no! Si queda gente, queda gente Y tiene la... Tiene la mochila Quédate quieto, perro Quédate quieto Es que no se queda... No se queda quieto, banda Ay, no mames Qué desgraciado Justo a tiempo Dos disparos más Y el tipo se muere, banda Sigue arriba Tenía la mochilita Así que pudo haber... Ya no está Ya se fue Se movió Ah, es que como la mochila Espera, se bajó uno ¿Sería ese? A lo mejor fue ese No sé si arreglaron Lo de la mochila, banda Que la mochila se bugea Y salta súper alto Así que pudo haber saltado Y planear Pero tampoco escuché El ruido de cuando se abren El planeador Bueno, creo que eran todos O a lo mejor Está escondido también No, creo que eran... Creo que eran todos No escucho... No escucho pasitos Oh, no, no, espera Escuché algo Ando no por acá, banda Aunque pueda que sea un botcito Pero no hay que confiarnos Ya saben que hay que se confía Termina valiendo, madres Los pasitos venían como de por acá A estar escondido entonces Aunque bueno, no sé si sea jugador O un botcito Tal vez aquí arriba Pero estoy seguro Que escuché algo, banda Escuché algo por acá No hay nada Horno del otro lado, entonces Oh, no, no Ahí está, banda Ahí está Creo que era ese Ah, ok Está recogiendo placas Sí, porque aquí nos bajamos A uno, dos Uno, dos, tres Por acá Sí, es jugador, banda Está recogiendo placas Va por el otro lado Va por el otro lado Va por subir por la tirolesa Oh, no, no Ah, espera Son dos Uno más por allá Uno con skin blanca Ay, no mames Le di por atrás Estaba intentando Estaba intentando De ir por la ventana Pobrecito Quedo uno más por allá Pero no estoy seguro Si sea Si sea jugador Oye, este se quedó del suelo Probablemente el otro sea jugador Y sea su compa O no Oh, no, no Si es jugador Es jugador Tiene Tiene granadas Ok, con calma Sí, ok No, no Un par de disparos Un par de cadera Con esta cosa Y a dormir Perro Oh, no, no Espera, tiene fuego Ah, es un pirómeno Espera, ¿eso fue un escopeta? Solo falta Que me baje de un escopetazo Tiene escopeta Tiene escopeta Por acá, abren Por acá Ok, por este Aquí está, aquí está Eso es trabajo en equipo Wanda Trabajo en equipo Veamos que traía Oh, no, no ¿Qué fue lo que escuché entonces? Oh, no, no Uno más, uno más Pensé que era un escopeta Pero no, no traía escopeta Hay uno más por ahí Sé que nos tiró alguien Por esa casita Espera, no tengo granadas Oh, no, no Tengo de... Ah, no, no Si es jugador Es jugador Ahí está Ah, no mames Ay, no mames Qué desgraciado Se nos fue la chingada Qué perro más suertudo Aparte no tenía Un arma de largo alcance Así que este creo que recogió placas Sí, creo que recogió las placas No tenía arma de largo alcance Así que se fue la chingada en la moto Si hubiese tenido una M4 Wanda Me lo bajo de la moto Ya saben que en la moto Se demora un poquito en... En arrancar Cuando te subes a la moto Y intentas acelerar Se demora un poquitito Así que puedes aprovechar eso Ah, la mejora, la mejora Espera, el del carro viene de regreso Bueno, la mejora primero y nos vamos Pensé que venía para acá Oh, no, no Hay un chop Hay un chop Hay un gran cotirador por ahí Ok, esto me lo llevo Hoy voy por ese tipo Está detrás de la... Detrás de la piedra Y tiene granadas Un par de dispar... Oh, no, no Son dos Oh, no, no Son tres, son tres Ay, no mames Con este, con este Lo voy a hacer... Hacerlo... Ay, no mames Pensé que lo iba a hacer Que se separara un poquito más Lo atropello Le disparo Y luego rebobino Ok, lo tengo, lo tengo Ok, lo tengo, lo tengo Pobrecito Wanda Y espera, no tengo... No tengo placa Wanda No tengo placas Ok, me está tirando Me está tirando Espera, tengo... Solo tengo una Solo una de fragmentación Y está... Está muy lejos Y tiene humo Ay, no mames Me lo bajé Uno más Tal vez me pueda agarrar el otro Con el gas Nova Si quedó tocado por la granada Pero no le hice nada Y no tengo placas Tengo que salir de aquí Lo bueno es que esta zona No pega mucho Por acá suele haber un... Un carrito O una moto Pero veo... No veo nada No veo nada Tal vez del otro lado Aquí por la casita de techo rojo También suele haber un carro O una moto No hay nada Wanda No hay nada No, no hay nada No hay nada El pelo todo tieso Wanda No se le mueve nada No tiene... ¿Cómo se le llama esto? Físicas No tiene físicas del pelo O bueno Físicas buenas Ahí está Tenemos el combo Solo se le para así todo tieso Wanda Miren eso Todo tieso le queda Modo tieso Ok, hay gente Gente Al menos queda... Ok No, tiene torreta ¿Tiene torreta? O lanzacohetes Cualquiera de los dos ¿Dónde está? Oh, no, no, no Es lanzacohetes Lanzacohetes teledirigido ¿De dónde chingados Le está tirando? Espera, creo que... ¿Viene a cabecita? Ahí está Wanda Ahí está No creo que pueda darle Con una granada Porque... Oh, no, no Ahí está, ahí está ¡Ay, no mames! Me lo robó con la de Leku Ok, hay uno arriba Ok, con calma Con calma Tenemos uno atrás Ok, quiero... Espera, ¿se lo bajó de una O se quedó en el suelo? No estoy seguro Me hace falta una... Una tablita Ok, sí, sí No, no, no Hay gente arriba Hay gente arriba Hay unos barrios por allá Unos barrios Siempre me trabo, Wanda Unos barrios Ok, tiene la cosa que te confunde Y tiene un compa por ahí Son dos Ok, no, no Son tres Son tres Tu mamá, perro El perro se llama tu mamá Aquel día me encontré uno Que se llamaba tu papá, ¿no? Tu papá o tu papi Por ahí Ok, tenemos uno Que es tu mamá Y quedan dos Tres con el chopper Serían cuatro Cuatro con que me bajé No, no, no Espera, tengo una de racimo Creo que podría aventarse Al helicóptero Para ver si explota Ok, con calma Con calma Hay uno con pistolita Oro, no Tiene clores Tiene clores Ok, sí Es el otro clon No logro ver Al que está disparando Con el francotirador Ok, con calma Con calma Voy a intentar rodear por acá Tal vez lo pueda Ok, no, no Me quedo trabado Y voy a quedar mamada Tal vez desde acá Oye, una tablita Sería genial Porque nos podríamos Mover más rápido ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, ya lo vi ¡Ale vi! Muy bien Solo quedan dos Quedan dos Tiraron uno Va a intentar Va a intentar reanimarlo Espera, la de racimo Si de entra, si de entra Ok Yo creo que llega hasta allá Una más, una más Ok, le tiré dos Banda, le tiré dos Pero es que no logro ver nada ¡Oh, no, no! Ahí está Me bajé uno Me bajé uno Solo queda Espera, queda uno Creo que solo queda uno Ahí está Banda Ahí está ¡Oh, no, no! ¡Ah! Que eran dos Eran dos Ahí está el otro Ok, ahí está el otro Se fueron Uno, dos, tres Creo que eran cuatro Con el otro que se bajó Verén Con el que le dio Con el franco Ok, ahí estamos Banda, ahí estamos Eso también ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, no, viene la zona Viene la zona La tabla, banda Aquí es donde se falta la tabla Ok, larguémoslo Lo bueno que la zona está cerca Y ya son los últimos Solo quedamos 16 Somos muy poquitos Creo que esta es nuestra, banda Esta es nuestra ¿Verdad por acá? Ok, no, no, no Oye, queda gente Todavía sigo viendo Nombre de jugadores Hay uno con escopeta ¿Eddie? Ok, hay uno con escopeta Por ahí Lo bueno que llevamos El otro también es jugador Juan Yutu Juan Yutu también Juan Yutu, banda Queda Juan Yutu y Eddy Espera, viene cayendo alguien ¿O qué chingado fue? Oh, no, no Sí viene cayendo Viene cayendo uno por allá Hay que aprovechar, banda No tiene nada No tiene nada Ay, no Ay, no, dames Como siempre Hay una mañosa Que te roba todo, banda Te roba las kills Ahora no soy yo Se quedó en el suelo Por acá Así que tiene más compas Por ahí Vamos a arrebatarlo No queremos que lo Que lo reanime Ok, ahí está Ya se murió Ok, queda uno Que se llama Eddy Queda uno Que se llama Juan Y, espera Algo bueno Ah, espera Tablita, muy bien Ok, ya tenemos tabla Con esta Podemos movernos Mucho más rápido Por acá ¿Nadie por acá? Uno, uno, uno Queda uno Está tocado Está tocado Ay, no mames Lo agarré por atrás Pobrecito Ahora lo está hablando Está hablando Pero no le entendí nada No sé qué chingado Dijo, banda No lo entendí Me han ganado De lanzarme y lootearlo A ver qué pedo Ok, tenía cositas Ah, tenía la Fennec Y AK-117 Ok, los disparos Venían como de acá Ok, están abajo Están abajo Y son los últimos Banda Seguro son dos equipos Dándose la madre Por ahí Porque vi Vi disparos Ok, sí, sí Se están disparando No son compas Ay, tienen uno Son jugadores Ay, no mames No le di a nadie Banda Esa puntería Se mueven Demasiado sabroso Hay uno adentro Ok, sí Hay uno adentro Asómate perro Espera, hay uno Hay uno afuera también Ok, no, no La tiré sin querer La acabo de desperticiar Asómate perro Asómate Ok, la zona lo va a sacar Banda Aquí viene Aquí viene Tiene uno Tiene uno fuego Ok, tengo uno Tengo uno Espera, va saliendo El otro ahí atrás Quédate quieto perro Ok, no, no Vámonos Vámonos La zona Banda La zona Ok, se bajó Se la bajó la zona No estoy seguro Pero vámonos a la chingada Vámonos, vámonos 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 Ay, qué desgraciado Tiene lanzacohetes Aguanta un disparo Banda Aguanta el primero Espera, hay uno por acá Ok, sí, sí Hay uno por ahí Hay uno por ahí Ok, vámonos 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 Pensaba quedarme por ahí Pero hay uno por ahí Ok, lo bueno que tengo Espera Ok, no, no, no Ay, no mames Vámonos a la chingada Tengo tabla Tengo tabla Ok, con calma Aquí está, banda Aquí está Ya mamaste, perro Ya mamaste Le doy por atrás Ok, no, no Era un clon, era un clon Ok, con calma, con calma Estoy en un lugar muy malo Estoy en medio Pero al menos tengo Aquí viene Ah, es el tipo de lanzacohetes Ok, con calma Plaquita Al menos tengo dónde cubrirme Tengo la piedrita Ok, ah, no mames Tiene el dron Tiene el dron Esta mamada no me deja apuntar Vámonos, vámonos, vámonos Es que esta mamada, banda A mí no me deja apuntar Tranquilo Oh, no Ay, no mames Qué perro Hijo de la chingada, banda Yo intentando cubrirme De los escopeteros Y ese desgraciado Están escondidos Yo no sobreviví, banda Ya se lo bajaron Solo es lo único que quiero ver Que se lo bajen Y se lo bajó el desgraciado Hijo de la chingada Y su escopeta, banda Un solo escopetazo Es que no me di cuenta Que me vino ahí atrás, banda Yo entré como loco ahí Papu Si esta mamada te ha gustado No olvides dejar tu excitante reacción con un me gusta Esta partida fue en directo Con los mancos hermosos en la plataforma morada Si quieres ser parte de ellas para bajar de rango Puedes unirte Todas las noches hacemos directos Te dejo el link en los comentarios Te me cuidas Besos en el pedorro Bye Comunica